No creo que fuera conveniente para las partes que fuera, por ejemplo, ya en la próxima temporada. No creo que es conveniente. Creo todavía que tienen que pasar un poquito más de tiempo. Todavía yo me siento, digamos, triste con lo vivido. Tengo una herida que no está curada y preciso un poco de tiempo para estar, digamos, disponible y con toda la energía para volver a Alianza. O sea, en ese sentido yo sufrí mucho lo que nos tocó vivir este año. O sea, para mí fue una tristeza enorme no lograr los objetivos ahí en el comienzo de la temporada porque teníamos mucha ilusión y teníamos planificado todo el año en nuestra vida. Lamentablemente no pudimos lograr los objetivos en estos meses, pero bueno, estoy convencido de que Alianza tiene plantel y bueno, y cuando vuelva a competir todavía está totalmente a tiempo de lograr los objetivos de la temporada. Y ojalá Alianza pueda en diciembre salir campeón y festejar. No hay duda que voy a ser de las personas que más me alegre si eso sucede.